suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partido que hemos jugado esta noche cuartos de final de la copa de rey en san mamés y que hemos perdido por cuatro goles a dos contra el athletic club otra humillación en este caso señores en la copa de rey llevo diciendo toda la temporada desde que empezó esta temporada que a xavi le queda grande el barça que le queda grande el barça que da igual los palmeros que salgan a aplaudirle que le queda grande el barça que no es capaz de ganar ningún partido crucial y entran aquí a mi canal a insultarme a faltarme respeto que tú no eres culé tú eres maíz está camuflado no sé qué no sé cuál y puntos más graves que no quiero decir aquí mira resultado dos títulos perdidos en dos semanas dos dos títulos perdidos a supercopa de españa o la primera humillación cuatro goles encajados y esta noche contra el bilbao cuatro goles como habéis visto pues la clave ha sido el físico sobre todo el físico tenemos un preparador físico de pena de pena porque en el minuto 80 ya no podían correr los jugadores del barça no podían correr los jugadores del barça y otra lesión de balde y los del bilbao parecían galgos parecían vamos guiopardos en el campo corriendo y nosotros parecemos gente mayor con todos mis respetos a la gente mayor no podemos ni correr en el campo quién cojones es el preparador físico del barça quién es este es que es que es que no sé no no sé su nombre de verdad no conozco su nombre sólo solamente sé que estaba trabajando un equipo de tercera división antes de que xavi lo metiera en el staff y luego luego el cambio de sergio roberto para qué hostias vas a meter a sergio roberto para qué lo vas a meter para perder el balón y nos marca el tercero para eso lo ha metido xavi a tu amigo sergio roberto dejando al chaval fermín lópez en el banquillo y ya lo de víctor roque lo de víctor roque es un expediente x no sé para qué cojones el barça ha pagado 60 millones por ese chaval y lo tenemos de adorno en el banquillo de adorno de adorno os habéis visto ernesto valverde el color el que lo hemos echado los leones el que los palmeros de xavi han echado a los leones ernesto valverde lo echaron león que ha matado el estilo del barça ha matado el tiki taka en esto valverde y ganaba ernesto ganaba ganaba salvo la humillación de anfield y llevó al equipo a semifinales que entonces no 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 hemos solido las semifinales de champions ganaba en la liga se paseaba humillaba al madrid en los palmeros de xavi los palmeros lo echaban a los leones que está destruyendo el barça que está acabando con el estilo barça que está acabando con el adn barça que el barça se ha vuelto resulta periodista los palmeros youtubers periodistas etcétera los chavos leones pues mira lo que ha hecho ernesto valverde ha pintado la cara a vuestro xavi le ha humillado en la copa lo ha humillado y lo más grave es que nos ha humillado a nosotros yo me siento humillado hoy me siento destrozado hoy no voy a poder dormir no voy a poder dormir hoy no voy a poder dormir es que me dan ganas de me dan ganas de llorar tío me dan ganas de llorar porque esta situación es que me supera esta situación me supera vamos primero con una parte de mi reacción a la humillación de hoy contra el atleti club vamos a luz y ni la nacional y adivin ni ay 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 ya vie bien 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 no pasa nada bien bien este vas a ea un crack no pasa nada vamos vamos No pasa, tiene 16 años No pasa nada Vamos, vamos, vamos Ojalá que no sea una región gravedad Araujo, tío De momento ha vuelto Madre mía, qué susto, tío Lesión a Araujo y adiós a la Champions Vamos, adiós No pasamos con tal Lápoles Yo sacaría a Araujo, tío Que viene la Champions Yo sacaría a Araujo, tío Yo no haría eso con Araujo, vamos Se está cogeando Oye, 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 oye Hostia, han estado a punto de marcar otra vez, tío Otra vez han estado a punto de marcar Atención, minuto 77 La misma jugada contra el Betis Sale Robert Lewandowski Y entra Joao Félix Vamos a por ellos Final del partido Vaya tela Nos vamos a la prórroga Vamos a por ellos Vamos ¡Aaah! ¿Esto qué es, tío? ¡Ay, ay, 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 ay! Siempre lo mismo, tío Siempre lo mismo, tío ¿Qué es lo puto, tío? ¡Siempre lo mismo! Siempre lo mismo, tío Siempre lo mismo No somos capaces de ganar ni un puto partido Ni un puto partido Somos capaces de ganar Ni un puto partido, tío Ni un puto partido crucial somos de ganar Ni uno Ni uno Ni uno Ni uno Yo me voy ahí Yo me voy ahí Yo me voy ahí Increíble, tío Esto es increíble ¿Para qué cojonos mete a Sergi Roberto? ¿Para qué cojonos mete a Sergi Roberto? Que la pérdida viene de ahí De Sergi Roberto ¿Para qué cojonos mete a Sergi Roberto Xavi? ¿Para qué cojones lo pone en el campo, tío? ¿Vito Roque? ¿Dónde está Vito Roque? ¿Dónde está Vito Roque? ¿Dónde está Vito Roque? ¿Para qué hemos fichado a Vito Roque por 60 millones? De adorno, en el banquillo de adorno Es una auténtica vergüenza Que Iñaki Williams Que tuvo que viajar 5.000 kilómetros Para jugar con su selección Y viajar otros 4.000 kilómetros Y nos está pintando la cara físicamente Nos está pintando la cara Y está hecho polvo el tío ¿Eh? Jugando la Copa África Y nos está... Vamos, que Sergi Roberto no puede con él No puede con él Lo sujeta Lo sujeta La preparación física es una mierda del Barça Es una auténtica mierda Ay, 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 el cuarto Humillación 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 Xavi Gracias por todo Gracias por los servicios prestados Y adiós Ah, por cierto Llévate a tu preparador físico contigo ¿Eh? Llévatelo a Qatar Muchas gracias amigos culés Y esto ha sido todo Y ahora seamos con el tema principal Atención Bombazo de última hora Una fuente deportiva muy importante De las más importantes Y muy cercana al club Acaba de informar Que Xavi Está prácticamente sentenciado La misma fuente asegura Que después de la humillación Del Barça en San Mames Deco Le ha dicho textualmente a Jan Laporta Xavi Xavi no puede seguir Ni un minuto más En el banquillo Y la misma fuente Bahamas Afirma Que ahora mismo Hay dos posibilidades Que el próximo Entreador del Barcelona Sea El mexicano del filial Rafa Márquez Que incluso puede sentarse En el banquillo del Barça En el próximo partido Que tenemos el sábado Contra el Villarreal O que el Barça Contrate otro entrenador Que en este caso Sería el verdadero tapado Si hay una salida O una venta Antes Antes del cierre De este mercado invernal Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos No os olvides Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a levantar esto Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos